Soy el Capitán Conrado Martínez y me desempeño como Jefe de Cursos en el Centro de Instrucción de Brindados y Mecanizados de la Arta de Caballería. Lo que hicimos esta mañana fue un tiro con los diversos armamentos colectivos con los que cuenta la unidad. Posteriormente se realizó tiro con las coaxiales del vehículo Cascabel y su cañón principal de 90 milímetros. El personal que seleccionamos para realizar el tiro fue un personal relativamente nuevo en la unidad. Tenemos los seis meses de ingreso hasta los tres años, tres años y medio. Y lo que se realizó fue una introducción y una capacitación específica. Fue de un transcurso de tres semanas y se finalizó con este ejercicio en el campo. Soy la soldada de primera Andrea Fernández, integrante del Regimiento de Caballería Mecanizado Número 4. Hace 15 días el tripulante del vehículo de mediano reconocimiento Cascabel ET90. Hoy fue mi primera experiencia realizando tiro en el mismo. La verdad que me emocioné mucho, mucha adrenalina. Cuando me enteré que íbamos a realizar tiros, quise dar lo mejor de mí.